El Partido de la Liberación Dominicana ha solicitado hoy a la Procuraduría General de la República que proceda a investigar el uso de fondos públicos por parte de funcionarios del gobierno central y municipal para comprar alcaldes, directores de distritos y otros funcionarios municipales de partidos de oposición. Esto viene dado por una denuncia que se hizo pública en un programa de investigación que se transmite por uno de los canales del país, donde da cuenta del uso de fondos públicos para la compra de alcaldes. Los programas de Nuria Piera del sábado 11 y 18 de febrero de este año. En dichos programas queda demostrado cómo el gobierno del PRM, a través de varios de sus funcionarios, han hecho uso de fondos públicos para la compra de alcaldes y para la promoción del transfugismo de funcionarios que fueron electos en las boletas de otros partidos. Para que estos pasen a las filas del PRM, aumentándole las partidas de presupuesto a sus alcaldías y facilitándoles el nombramiento de familiares y amigos en instituciones del Estado. Por tal razón, nuestro partido, haciendo uso de los datos publicados en dichos programas de televisión, ha depositado una denuncia en la Procuraduría en la que le solicita que sean investigados los señores. José Ignacio Paliza, el actual secretario administrativo de la Presidencia. Víctor de Aza, secretario de la Liga Municipal. Catalino Freddy, ex Contralor de la República. José Rijo, director general de Presupuestos. Así como los alcaldes Marlon Arias, Douglas Pichardo, Cristian Concepción, Hanoi Sánchez, María Ortiz, entre otros funcionarios, por la posible comisión de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, soborno o cohecho de funcionarios públicos. Así como por la violación a la Ley de Función Pública y la ley que establece el sistema de presupuesto participativo municipal. De acuerdo a la investigación de ese programa, hasta la fecha de la transmisión del día 11 de febrero, el PRM ya había comprado 17 alcaldes y 20 directores de distrito. Y en solo 9 de esos casos se aumentaron las partidas de su presupuesto en más de 191.3 millones de pesos. Los hechos que se contienen en la denuncia se subsumen en los tipos de coalición de funcionarios, prevaricación, el soborno, la violación a la Ley de Función Pública y a la ley que crea el sistema del presupuesto participativo municipal. De esta misma forma, el PLD le ha pedido al Ministerio Público para que estos hechos sean investigados con el respeto al debido proceso y con todo el rigor procesal y la objetividad que deben caracterizar las actuaciones del Ministerio Público, siete diligencias investigativas con las cuales se podrá comprobar o no la comisión de los hechos que hoy han sido denunciados. El PLD se permite recordar que en fecha 17 de febrero del 22, una comisión de nuestro partido junto a otros fue a la Junta Central Electoral a denunciar que funcionarios del gobierno estaban haciendo este tipo de gestiones, andando por todo el país, dando facilidades y recursos a los alcaldes a los fines de que renunciasen a sus partidos y pasaran a formar parte de las filas del PRM, haciendo un provecho del uso de los fondos públicos de una manera discrecional en violación a la ley. Todo lo anterior constituye sin dudas un desvío de fondos del Estado para fines políticos y electorales del PRM, en detrimento de la buena administración del pueblo y de la democracia de la República Dominicana. Pero por otro lado, y para finalizar, esto envía un peligroso mensaje de cara al próximo proceso electoral, ya que se puede vislumbrar que el partido del gobierno tratará de obtener por medios irregulares y por el uso de los fondos públicos las posiciones electivas en los distintos puestos que se van a terciar en las elecciones próximas. ¿Cuáles son las pruebas que tienen?